Los robos de las bicicletas vienen aumentando debido al uso de este medio de transporte en tiempo de pandemia. Y es que estas unidades vehiculares son más utilizadas para el trabajo en una forma de evitar el contacto con las demás personas para prevenir el COVID-19. La inseguridad ciudadana vulnera a la comunidad cada vez más creciente de personas que se suman a utilizar una bicicleta porque corremos el riesgo de que al llevarla a realizar nuestras diligencias, nuestra bicicleta pueda ser sustraída en plena vía pública. Esto se debe en parte a que en la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque, no contamos con establecimientos que brinden la seguridad de resguardar nuestra bicicleta de manera gratuita. No contamos con estacionamientos públicos y de acuerdo a la ley 3936, esto debería ser parte del cumplimiento de parte de los organismos como las municipalidades provinciales y distritales. No solamente son ciclovías, también son estacionamientos que garanticen la seguridad de nuestro medio de transporte. Sin embargo, y ante la falta de estacionamientos públicos para estos vehículos menores, los propietarios dejan sus bicicletas en algunas zonas donde los amigos de lo ajeno aprovechan un minuto de descuido y las sustraen. Otro de los puntos que también se debe tomar en cuenta es los implementos de seguridad con los cuales resguardamos a nuestra bicicleta. De manera comercial se suelen vender candados que pueden costar entre 15 soles, 20 soles, 40 soles, y son candados bastante débiles que con unas cizallas se pueden cortar de manera fácil. Entonces, es importante que cada ciclista pueda entender la necesidad de contar con un candado que sea mucho más seguro para poder resguardar nuestra bicicleta. Y del mismo modo poder asegurarla, no solamente el marco de la bici que es como comúnmente se ve, sino también la llanta trasera. Ante este nuevo problema social, los representantes de los ciclistas demandaron a la Municipalidad de Chiclayo a propiciar establecimientos seguros para estas unidades menores de transporte. El valor monetario que está teniendo cada bicicleta. A raíz de la pandemia, las bicicletas han tenido un valor de dos veces a tres veces más que antes de la pandemia. Entonces, son bicicletas bastante requeridas porque hay personas que están necesitando de ellas. Y como por lo general las personas siempre buscamos lo más económico y lo más barato, pues evidentemente esto va a ser lo de segunda. Entonces, hay una demanda creciente de bicicletas económicas y justamente esa es la razón por la cual se están robando de manera constante las bicicletas en estos últimos meses. Entonces, a cada persona que está requiriendo o está adquiriendo una bicicleta, es importante que ésta también entienda la responsabilidad de que si estoy preguntando por una bicicleta de segunda, preguntarle al comprador de dónde viene la bici. Asimismo, demandaron a la Policía Nacional a realizar un seguimiento a las denuncias de robo de este tipo de vehículo, debido a que generalmente en las comisarías, los hurtos de las bicicletas no les estarían dando importancia por considerarlos menores. Pero si sumamos el número o la cantidad de robos, estos están aumentando en la ciudad.